Todas nuestras actuaciones siempre están apegadas a la ley y al deseo de contribuir con el desarrollo y el progreso del país. Eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida, contribuir con el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. A través de la educación, además de abogado, he sido maestro por más de 30 años, casi 40 años que le he dedicado a la educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.